¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. En esta oportunidad les traigo información muy importante, ya que quiero compartir con ustedes el cronograma de pensiones de la ONP del mes de septiembre del 2023, y asimismo informarte cómo va el tema respecto al aumento de pensiones para el Decreto Legislativo 1999. ¿Ok? Bien, vamos a empezar de una vez con el tema del cronograma de pensiones. Te voy a informar cuándo van a ser el cobro respectivo. Vamos a empezar con los jubilados bajo el Decreto Ley 18.846, que en este caso se le va a abonar a su cuenta bancaria el 13 de septiembre, y si son afiliados al pago de domicilio será del 15 al 23 de septiembre. Para los jubilados bajo el Decreto Ley 2530, en este caso estamos hablando que se le abonará a su cuenta bancaria el 13 de septiembre, y el pago a domicilio será del 15 al 23 de septiembre. Los jubilados bajo el Decreto Ley 19.990, en este caso el abono se hace en su cuenta bancaria también dependiendo con qué letra empieza su apellido paterno. Si empieza de la A a la C, será abonado el 7 de septiembre, de la D a la L el 8 de septiembre, de la M a la Q el 11 de septiembre, y de la R a la Z el 12 de septiembre. Recordemos que cuando te abonan, en este caso tu pensión en tu cuenta bancaria, no necesariamente tienes que ir el mismo día a retirarlo, sino puedes ir días posteriores, el tema es que el dinero ya está abonado en tu cuenta. Los que tienen convenios internacionales, en este caso el abono se le hará el 13 de septiembre, incluidos los pensionistas bajo la Ley 2783, y los que son afiliados al pago de domicilio, el pago se le realizará entre el 14 y 23 de septiembre. En este caso, para los pensionistas jubilados bajo la Ley 300003, que son los pensionistas pesqueros, el abono se le hará el 13 de septiembre, y el pago a domicilio del 15 al 23 de septiembre. Los pensionistas bajo el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que es el SCTR, en este caso el abono también se les hará el 13 de septiembre, y pago a domicilio del 15 al 23 de septiembre. Ahora, ¿cómo va el tema del aumento de pensiones de la ONP bajo el Decreto Ley 19.990? Recordemos que hace unas semanas atrás, en este caso la Presidenta, hizo el anuncio que iba a existir un aumento de pensión de 500 a 600 soles. Sin embargo, esto lo anunció como una propuesta por parte del Ejecutivo, e indicaron que a fines de septiembre iban a enviar este proyecto de ley al Congreso, al Legislativo, que es el Congreso, para que se pueda aprobar primero en una comisión establecida, y luego en el Pleno del Congreso, para que recién se haga efectivo el aumento de pensiones, que se entiende, debería ser ya a partir de enero del 2024. De todas maneras, ¿cómo va todo este tema? Yo te lo voy a comentar por este canal, no te olvides de estar suscrito y estar atento a los videos que subimos. Bien, para eso en este video, para brindarte esta información, esperando como siempre que les haya servido mucho. Hasta la próxima, cuídense.